La luna es blanca, la noche es negra La noche es negra y hasta el alba esperaré Si me traicionas esta noche, yo de dolor me moriré La luna es blanca, la noche es negra La luna es blanca, la noche es negra Vida mía, ven aquí Luna blanca, noche negra, vida mía ven aquí Quiero tu cariño, quiero tus suaves besos Quiero tu dulzura, mientras anochece en torno a mí La luna es blanca, la noche es negra, te ruego que vengas a mí Hay mucho amor esta noche y quiero darlo todo a ti La luna es blanca, la noche es negra y hasta el alba esperaré Si me traicionas esta noche, yo de dolor me moriré Luna blanca, noche negra, vida mía ven aquí Luna blanca, noche negra Vida mía ven aquí